qué tal amigos, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigos, aquí estoy amigos voy a contarles rápidamente, yo no sé si me van a escuchar amigos, hay tremendo aire pero amigos, me paré por este lado, me paré por este lado amigos, ¿por qué? porque amigos, estoy parado aquí justamente amigos, deja comentarles rápidamente este highway, o esta carretera como le llames amigos, está para las pegas nevadas amigos la verdad está haciendo mucho frío amigos, mucho frío y qué se me hace amigos, que vamos por ahí amigos, voy para las pegas nevadas nomás me quedé parado un buen ratito aquí amigos, para observar un poquito vean ustedes vamos a ver ya que amigos, deja comentarles está haciendo mucho frío amigos, demasiado frío, mucho frío la verdad y además es mucho aire amigos vean ustedes todo, cómo está el movimiento de este lado amigos esta es la calle que nos lleva, o que te lleva, o que me lleva a mí para las pegas y por el área 51 amigos, ya todos saben, el área 51 amigos, pues exactamente estoy en esta carretera amigos en cual, por lo cual me voy a llevar hasta allá por el área 51 amigos área 51 amigos, y aquí estoy amigos aquí estoy, aquí estoy, ahora vamos para aquel lado, pero no más me quedé un ratito aquí amigos, como está vacío bueno amigos, yo me despido, Ignacio Solitario amigos, así es que nos vemos muy pronto para las pegas amigos vamos a hacer una parada por el área 51 a ver si, a ver si lo hallamos y a ver que tal amigos, pero voy en busca pero bueno amigos, ya pronto les estaré subiendo otro vlog, otro video más amigos pero pronto yo me despido, ya me voy amigos, no me quiero ir, pero me tengo que ir todo el mundo va para las vegas todo el mundo va para las vegas amigos pues por ahí voy yo también amigos la verdad que se enveo aire y frío bueno amigos, yo me despido, ya me despido de Ignacio Solitario y nos vemos para la próxima